Hola y bienvenidos fans de NVIDIA Games, hoy estamos aquí en Scarlet Nexus, continuando el episodio creo que 3, estoy bastante seguro que es el 3, continuando donde lo dejamos, estamos bajo del metro, me tengo que hacer un poquito otra vez a los controles porque he estado jugando al Monster Hunter y se me olvida un poco como funcionaba, demasiados juegos de lucha anime, sabes, seguidos, no puedo tener tantos a la vez, lo de la historia que nadie me pregunta nada, porque a estas alturas ya. que viene es verdad que ya como que preveía mierda podía prever no, hombre, no Nami, tu cuando tienes poderes, por algún motivo por cierto, me compré una habilidad guay, mira ahora esta, bueno, no ha salido pero ahora el combo ha aumentado uy, no se si lo he hecho bien, creo que si puedo cargar este ataque ahora lo cual mola bastante cojo para ti ve hostia, como muestra esta que no no ha hecho falta para lo para lo que estoy en modo modo fantasías Yo soy un interceptar Ah, vale, porque le he esquivado a tiempo Completamente aposta, por supuesto Uh, estos Me va a morir Ah, vale, no Lo que tengo un poco es el otro Uh, intercepté Ah, un gelomato sin necesidad No creo que como había Como se hacía para Para que los golpes Míos Ya me saldrá Y rompieran O sea, quitaran más energía Que daño Para poder hacerles el combo final Creo que era Golpes de estos Así, mira ¿Ves? Toma, matí Ah, mira ahí Pero esto soltaban como más recompensas Que dice 40 No, si 40 en todo el pelotón No, si 40 en todo el ejército No, si 30 en todo el alcalde Una trágica caída de piedra Ah, hermanita Nos salvamos los unos a los otros Constantemente En vez de salvarnos a nosotros mismos Me ha tocado un boss o algo, ¿no? Hostia, me acordaba de lo feo que es el amuleto ese Como que demasiados Nunca hay demasiados Hostia No, hombre Una poción Como se usaban los poderes, los objetos Puedo aniquilarlos ya Te pego ¿Cómo se fijaba? Ah, vale No, 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 no ¿Ese que hacía? Me hacía un vulnerable, ¿no? Por unos momentos o algo así Ah, mira Le rompí el casco Uh Uh, vaya Uh, uh Ah, porque van a estar en tema de aceite Y un fijo de estado oleoso Pues, pero aquí yo, pues, salpé El monstruo de sacander hace lo mismo que esto Te, te... Te pide confirmación para cerrar el tutorial Lo cual no entiendo del todo A ver A ver Que este me está ya Tocando un poco Los poniatos Me muero Ah, ya está Me muero, ya está Guay Que mucha gente Ay, por Dios No, no, no Te voy a matar a este, tío A ver si te mueve ya Uh, no me he puesto A ver si el combo había subido a 4 con este ataque ¿No llego al coger el DLT? Ah, este sí Con la cantidad de daño que hace esto, tío Una cantidad exagerada Bueno Que son diferentes botones para todo Para correr, para moverse No, para moverse no, pero para correr y tal Hostia, ¿qué está pasando? Hostia, aún no ha pasado eso Se va a sacrificar para salvarte ¿Qué dices? Ya está, ya tenemos arco de redención ¿Qué? ¿Cómo? Hostia, qué mal rollo, ¿no? Que te pase esto en el ojo ¿Se va a volver mala? Hostia ¿Cómo ve el efecto, eh? ¿Se ha convertido en un monstruo? ¿Es un bicharro? Es tremendo bicharro, ¿verdad? Hostia, ¿qué es? What? Naomi Muy bruja, ¿eh? Muy Muy bruja de Madoka Que me encantan los diseños Rollo Bruja de Madoka Qué monstruo más raro, ¿eh? Es un... No sé Qué raro ¿Qué es? ¿Por qué es así de tan raro? Cómo mola Me flipa Vamos a matar a... No sé, es que era como... Como dos altares, ¿no? ¿Me están pegando? Creo que sí Pero es Naomi, no es Naomi ¿Tienes luchar contra tus compañeros? ¿Qué le se llevan? ¿Se lo llevaron? FSA Este que es uno de los grandotes ¡Vamos! 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 ¡¿De dónde has enviado a Naomi?! ¡Vamos! 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 ¿Necesito? ¿Mais? Pues ha mejorado Y registro de uso de armas Eso son armas mejores, ¿no? No puedo pillar ninguna No me ha quedado claro del todo Cómo va eso, pero vale En general nunca me queda claro Como funciona nada Y el 17 Tengo dos niveles para subir Queda con esto, ¿no? 4 PCs Mantiene la idea Con arma descendente ¿Descendente? ¿Esto es así? Ah, no No tengo ni una misión de matar al jibes De estos con ¿Puedo pasar desde el ejemplo? Quiero decir, nada me lo impide, ¿no? Voy a coger el ítem Ah, no puedo Ah, no me quedan Bueno, pues mira Ah, estoy usando jaleas ligeras más Ahí está, ya puedo ¡Ah! Te he roto el ataque ese Hace tanto daño que es innecesario, ¿no? Que quite tanto En realidad ¿No se puede empujar el tren o algo? Gafas monas Unas gafas ahora Qué monas Haceppas No me quedo No, no me mueran ¡Ah! ¡Hace tiempo! ¿Puedo irme? No, nada me impide irme. Estas no me van a dar, ¿no? ¿Qué hay aquí? Ah, vale. ¡Ojo! ¡Uh! Ese es el jefazo. Me va a dejar... Me va a dejar en la caca. Directamente. No es reversible. Me va a dejar en la caca. Me va a dejar en la caca. No 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 me va a dejar en la caca. ¿Qué? Poco expresivo. ¿Por qué no se lo sabía? No. 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 No, no. 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 Con este aún no he luchado, ¿no? Como compañero de equipo. Pero no lo digas, no te cortan la lengua. Como compañero de equipo. ¿Por qué te has puesto sonriente anime de pronto, por favor? No, es eso. ¿Qué es eso? ¿Has cosido eso? O sea, lo que sea. Ojalá. Ojalá me lo tenga que equipar encima del amulet, porque sea dos veces más feo. Tres veces más feo, eso es ponencial. No iba a ser tu novia, o algo así. Bueno, realmente, al final Kasane llegó a decir algo así como, ah, me parece que es un buen tío para que sea la novia de Naomi. De eso va el juego, de salvar a esta. Pensaba que podía ser que todavía estemos en el tutorial de este juego, perfectamente. ¿Qué mierda les contamos a estos? Si juegas con él, es Setor que se convierte en monstruo. No tiene pinta. Tiene pinta que la historia no cambia nada. Si juegas con él. Hostia, mi perro, tú. ¿Cómo está? Muñeco de Baki con ampolla. No puedes abrir el mapa ahora. Pero yo quiero mirar los mensajes. ¿Esto cómo era? Aquí. Cuidado, no pierdas más ampollas. Si no hay separadas, tienes. Si nuestras recuperaciones son ciertas, pues que hay gente que no ve bien que las tengas. No digas, se irán. No se irán. Si tú eres una gracia tan implicada, es que algo se está cociendo entre bambarinas. No entiendo. Nadie habla así nunca. Tendré cuidado de que no se rompan ni me caigan. Por eso se las escondió dentro de Baki. Sí, hay que tener cuidado. Es que no es tan falso el chat este. ¿Esto qué era? Matados al jibes acuosos con la electrocinesis activa. En realidad he brotado dos patas floridas. No hemos visto ninguna de esas. Vale, ya estamos en esto, ¿no? Esto no tengo ni una arma. No, todas estas armas eran iguales. Cambiaba solo la skin. Y solo tengo una mejora que me puse la de poder. Esto hacía que una mierda, ¿no? En fin, vámonos. Otro de estos. Todos lados, ¿eh? Sí, siento en todos lados. Monstruos. ¿No? ¿No? Hola. ¿Tú quién eres? Ah. Mi amigo. El electrodo. Ah. ¿No? ¿Hoy? ¿Has realmente se ha perdido? ¿No? Por eso, esta mujer de la mujer se ha perdido. ¿No confiar en el tonto Lava este? No es que decirlo, ¿verdad? Naomi ha sido morto. No quieren que lo sepa, no se lo cuentan. Pero no es creíble, claro. Es decir, mira, mira... Mira Kasane como lo dice. Pero, Naomi ha muerto. No, no tiene. No, no tiene. No creo que sea suficiente para decirlo. No me acuerdo. No me acuerdo de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un traje de un traje? Tiene parches mejores que el mío, sin duda. ¿Cómo qué? Perdón. ¿Qué? ¿Pero? ¿Señora? ¿Señora? ¿Qué hace? ¿Me ha anulado el golpe? ¿Señora? ¿Qué estás haciendo? ¿Señora? ¿Me lo explica? Espera, quiero coger... Quiero pegarle con el agua. Y ahora... ¿Por qué está tan tranquila? ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Ah, no. Vale. Nada, quitas un montón y ya está. ¿Me ha matado? ¿Señora? ¿Señora? ¿No señora? ¿Pero? ¿Señora? 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 ¿Me ha matado? ¿Señora? Oye, de verdad, no puedo jibar, pero por qué se ha vuelto malo, ah, que se ha puesto en modo fantasías. He ejecutado bastante ataque, digamos, en realidad Zero Brains ha estado confuso, pero en el control he ejecutado. Fijaos, que tengo que usar el Sash, que me gira el... Oye, por favor, no entiendo. Oye, me muero, el confusión es que hace cualquier cosa, oye, de verdad, por favor. Oye, me muero. Toma Ah vale, es una cosa como que tiene que pasar Parece, ¿no? Que coinciden Vamos a pisarle el cuello Literalmente Porque está de pie Vamos a ver, no, por favor No hagas esto, esto no mola He sido Game Master, esto no mola No jodas Nadie le va a decir nada a esta señora De que ha intentado matarnos Porque yo me ocupo, pero vamos a ver Pero ¿Por qué no ejecutamos esta señora? ¿Por qué no ejecutamos esta señora? ¿Por qué no ejecutamos esta señora? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esto inicia? Joder. Todo esto inicia el episodio de vínculo. Esto no. Pero. Vale. Quiero el musubi entonces. ¿Lo de la opción de intercambio? ¿Lo de la opción de intercambio? Necesito mejorada. Necesito. Necesito una hoja flecha raíz. Normal. Eh. Esto se puede comprar, ¿no? Muchas gracias. Lo de la opción de intercambio. Lucha flecha raíz mejorada. En el objeto o viste a actors colocando el cursor al objeto de la paña que... Después estaría estaría jugando cuando consigue al objeto de necesidad de intercambio si debas una notificación. ¡Ah! ¡Qué guay! Y con esto puedo hacer la mariposa. ¿Cómo? Ah. Vale. Es peor, es mejor Ataque 34 Ah, son iguales No cambia nada Vale, pero ahora La mariposa sale es mejor, ¿no? Vale, ¿cómo lo meto en la lista deseada? Ahí Vale Vamos a hacer una porra para este Una porra mejorada Y esto para cuando pueda No sé, el antídope En total no me cuesta nada No sé si es de Atlantino Ah, vale, para él Ojo Campo de fuerza versión 2 Ah, vale, pero me voy a dejar lo del poder Claro, yo quiero Eso, yo esto quiero yo El de poder 2 Eh, poder 2 Y fuerza 2 Y fuerza 2 Barrea anti descargas Complemento que Luce un poco la posibilidad de entrar en estado electrocutado Que es una barrera genuina de descargas Empapado Mejor ataque Uh, ojo, ¿eh? Daño de ataque Daño de ataque más 10% de regeneración de la barra PQ Ah, no Daño de ataque Más 10% de regeneración de la barra PQ Mejor los ataques con arma Y Aumenta el poder y el poder de protección de la barra PQ por golpe Hostia puta Madre de Dios, cuánta movida, tú Estas tengo unas Vale, yo quiero eso Ahí Quería cambiarlo Eh Ah, va aquí Pues sí Mmm, qué pena Porque como desbloqueo más huecos de estos Me faltan atuendos, tío Hostia Hostia Casi mejor, ¿eh? O sea, en realidad no Pero En realidad es horrible esta movida Es feísima Como para pegarle a alguien, ¿eh? Galletas, patatas y pastillito de arroz Ah, vale Estos son los regalos Mochila estándar Mochila estándar Estructura de trasladados Fs al Cancillo se puede mover por manual Si hay peor por el traslado Para comprar una mochila roja ¿Dónde va esto? El atuendo Hostia, qué feo Desde Stranding, pero Ah, vale Mira, si tiene el lacito Es Si tiene el lacito Es una movida de Estética ¿Hay algo que no sea feísimo, tío? ¿Las gafas monas es esto? Me pego unas gafas rojas ¿Qué te parece? Es que estas gafas... ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¿Por qué tiene que ser tan horrible? Bueno En fin Yo he intentado evitarlo Pero... Se va a quedar así Mira, fíjate que a este sí que le pega A este sí que va a ir así ¿Qué te parece? Y tú vas a ir con la mochila Y tú vas a llevar tu puto amuleto ¿Qué te parece? A tope Y ahora es cuando podemos hacer regalos a la gente ¿No? ¿Cómo hablo con este señor? Han aparecido muchos saltos en el metro abandonado Pero la guardia... A ver... La guardia Escalat ha conseguido ocuparse la mayoría No obstante, el aviso de alta en el ministerio se llama un aumento de prioridad Por lo que hace ya se mantiene la alerta ¿Cómo hablo con este señor? ¿Por qué no puedo hablar con la gente? Ah, por ahí Toma, apetitos divertidos Tiene una pinta deliciosa Vamos a compartirlos No quiero No me gusta Soy diabética ¿Te imaginas? Toma Una caja de herramientas Te la regalo Sé algo que sea lo que significa eso Ah, vale Estaba pensando en dedicarme a las monedades A hacer cosas así Yo soy solo Pero no tenía herramientas Así que te lo agradezco Se me ocurre Pocos regalos Más fríos Tengo que llegar a alguien Y regalarle una caja de herramientas Pero bueno ¿Dónde está mi amigo El Gafitas? Hombre, mi amigo El Gafitas Ah, mira Este tiene una misión de vínculo, ¿no? Toma, te regalo unas gafas Es que no tiene ningún sentido Algo afilado, vas a decir No me sabía que se cogiera otra persona Pero este diseño está bien Vas a hacer otro episodio de vínculo, va Hay un icono en tu cabeza Que me dice que tenemos que ir juntos ¿Por qué es lo que es el ing Sci- sugars? ¡Vamos a hacer tiempo! ... ¿Qué? Si estás en violencia, no puedes 1600 de多少 총 kilómetros para sacar luz fuerte. Vale, no corresponde a... Nobedo a generar cárcel. Ni siquiera en ocasiones los son los que intentan. Siempre tenemos... Lo de las orejitas se va fuera a ella mismo. No se puede ser más fuerte. No hay que decir nada para ti. Yo soy de la forma de combatirme. ¡Puedes hacer el punto de vista de Sashidu! Así que no es Sashidu. ¿Está bien? ¿Tiene algún problema de la mente? ¡¿Qué?! Bueno, bueno, dos. Es una compañía de compañía, así que no hay nada. ¿Dime que nos va a ofrecer chuches? Yo solo tengo un propósito de apoyo a Shiden. ¿Dónde está? ¡No se vea que no se vea que el propósito de apoyo! Sí, sí. ¡Aquí dos juntos! ¿Puedes preguntarle algo sobre mi? El poder y la investigación de Shiden son muy excelentes, ¿no? ¿Qué significa Okashira? Porque pienso en la rubia de R0. Okashira, okashira, okashira. Esas sentido como Usa una forma de cambiar de lo que hace, ¿no? Una vez para hacer que se convierta a mi casa con su amigo. ¿Quienes son? Quizás, ¿no? Cuando se convierta a mi equipo, si fuera muy fuerte, Testo es poder ser fuerte al equipo. Crecatedramente no debería entender. Pero para ver todos con su mente, Este va a ser el episodio de mi culo No vamos a ir a pegarle a nada ¡Oh, qué pesado eres! Que vamos a... Hacer una misión para demostrarte que no es así No hay razón ¿Qué es eso? Sí, primero Se trata de ser un hielo Si es fuerte, no se ve pertenecido Un bajo ¡Ah! Es que meremos ¡Podemos luchar, tu hijo! Te dejo el suelo y ya se acabo... No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si, también lo tienes que hacer. ¡No me voy a perder! ¡Que sea la fuerza, la fuerza, la fuerza! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! Ya está, episodio de vínculo. No sé quién escribe esto, pero no es la misma persona que hizo los diálogos del juego, estoy seguro. ¿Qué iba a hacer yo? Quitarme la mierda esta. ¿Esto me voy a poner rojo? ¿Qué te parece? ¿No hay rojo? Así. ¿No puedo quitar? ¿No puedo quitar? Es que no son monas, son horribles. Señora Calle es usted, por favor. Vale, vámonos al sitio este. ¿Tenéis en principio qué importancia de contactos? ¿Ven el Mushibi? Hablaremos ahí. Segunda gente, ¿no? Este es el Mushibi, ese famoso sitio al que solo puedes ir si lo conoces. Ah, mira, por eso esta era la que me hablo. Un cubo de dulces. Ojalá sea literal un cubo. De un metro cúbico. De un metro cúbico. Ese comentario. Por favor, ¿qué estáis hablando de una compañera que ha muerto? De tu hermana que ha muerto. ¿Por qué es tan falso? No está nada trabajado en esta parte. Me parece súper... Me parece un poco ridículo, tío. O sea, vale, una cosa es que... O sea, una cosa es que Kasane sepa que su hermana todavía puede ser salvada. Y es que aún así, porque no está actuando conforme. Otra cosa es que se venga aquí a comer un cubo de dulces y mencione cuando ella cocinaba. Y su amiga se ponga a reírse. ¿Eso es lo que me parece? Kasane fue un gran premio. Se ha empezado a ver que los episodios estos de Lore no son más que... Que bla-bla-litas, eh. Ah, la cuenta gente. Me silencio cuando no esté hablando que dije, madre mía. ¿Puedo decir... ¿Puedo decirlo, no? ¿Puedo decirlo? Es que estoy tomando. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo al tema de las uñas paredes, no? ¿Puedo decirlo sobre el problema? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo sobre lo que tú tienes de nuevo? White... Pero sí, probablemente tiene motivo. Entonces... Mientras que nosiale con Dios... ...mente, ¡c powinos a queоновas inocidas... ¿Puedo decirlo así? Literalmente estos son los episodios de relleno Grandes conclusiones de las que habéis llegado ¿Pero por favor, que se ha muerto mi hermana? ¿Cómo? Inesperado Ojalá responda Ojalá diga directamente Por favor, deja de ser un robot genérico de anime ¿Pero por favor? No ¿Hay alguien en el área de mi corazón? Hmm... Si no te preocupes, si tenía otra cita con otra chica aquí. Lo cual ocurrió hace dos horas, Shaker, por favor, es que porque a mí no me gustan los chicos. Ahora estás obligada a darme regalos por mi cumpleaños. Es un poco la amistad. A ver, nos falta la otra. Esta no puede hacer nada, ¿no? Ah. Yo voy a decir que es un... Desde que hemos caído a expresar en tu auto, me manda un montón, ¿qué sabes tú todo? Bueno, los suministros. Todo es cosa de mi hermana, la ropa que me da es un poco igual. Yo como mucho, dejo un diseño que me gusta. Joli, Naomi es la mejor también, aunque está muerta. No me he dicho que el pasador se lo hizo ella, pero creo que tú tenéis buen ojo para elegirlo todo, Kasane. ¿Quieres venir conmigo a pasar una vez que vienes de compras? Quiero probarme cosas chulas como las tuyas, Kasane. O bueno, a lo mejor te dan igual esas cosas, pero si quieres, vamos, la dejaste en visto. Por lo que veo. Esto digo. Que no puedo hacer nada. Otra vez al Musubi este. ¿Hay que hacer algo? Ah, vale. Tengo que elegir a cuál me ligo. Hombre, al menos esta es un poco lógica, ¿no? Es decir... Madre mía. ¿Hasta la verdad? Porque... Naomi había algo que... Ah, sí, es verdad. Ah, bueno, ya le vas a contar la verdad. Aún así, mientas de puto culo, Naomi. Tienes un muy mal perfil. Imagínate ser esta actriz de doblaje viviéndole el miedo absoluto. No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Solo eso. Así que no tienes que preocuparte. Entendido. ¿Sugumi ha hablado con su mamá? No, no tiene ningún problema. ¿Qué es lo que me gusta? Yo estaba hablando a veces. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Guardening? Yo... ...hasta que me gusta. Si lo hablas, me gusta. ¿Hana? Tienes que... Es que si estas conversaciones no fueran tan insustanciales completamente... Es que son insustanciales hasta un alto punto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si lo hablas, no es difícil. No es difícil. Pero... Por ejemplo... ...mintos son muy fáciles y es fácil育ir. ¿Es verdad? Voy a pasarlo un poco porque me estoy durmiendo, tío. Oh... ¿Qué pasó? Lo siento. Yo... ...muy bien. Yo... ...muy bien. ...muy bien. Ay, por favor. Es que el problema de lo de las orejas de Gat es que mi mente iba en muchos sitios. El problema del reto de Gat es que se nota que no están hechas para este modelo de personaje, ¿sabes? Que está como por encima del modelo. Pero no sé cómo quitarlo. Bueno, sí, poniéndole el talismán este... ...horrende y vomitivo. Es que no le quiero poner el talismán horrende y vomitivo. ¿Te gusta una planta en concreto, Kasane? No, la verdad. ¿Qué? Oh, entiendo. Bueno, es un poco que el señor tiene una favorita. A medida que la gente con los conocidos no me va a decir a flores. Aunque no, a mí sabe mucho de plantas. Pensé que podía unirnos más. ¿Qué caso fue esto que gustaba? No, a mí. Lo pregunté. La dejas en visto. Bueno, en fin, vámonos aquí. Hostia, los cubitos. Esto no los había visto. Pero qué guapo, ¿no? Yo quiero un cubito de estos. Dejas el sofá de media fase de espejo cuando tengas la siguiente fase. Venga. ¿Sabes cuando te quedas dormidita y todo el mundo dice lo adorable que eres, en realidad? ¿Cómo te vas a comer ese talismán el resto de la partida? ¿De qué? Vamos a dormir juntitos, cuando estas armaduras están tremendamente cómodas. Si solo había dos fases, ¿no? No hay sitio para dormir Fase 3, movimiento al despertar El ejército de Seguirán se lleva a Naomi después de que se transformara en un alter De una situación que sale no tiene más remedio que ahí se acabó ¿Cuándo me voy a ir a ir a mí? ¡No, no! Si no, me voy a desaparecer aquí ¿Eso es lo mejor? ¿Pero por qué me seguía? ¡Ay, qué peruelvo! Yo voy a seguir jugando, ¿eh? ¿Esto es verdad? ¿Esta conversación es real? ¿En serio? No te esperas estar entramando, ¿no? Esto no lo está haciendo tu madre ¿Esto es real? Te han hackeado, ¿no? O algo así, tío Porque si no Quiero decir, ¿qué padres dirían esos? ¿Cómo? Venga, por favor, quiero pegarle algo Es que el juego es muy divertido de hacer de luchar Es muy bonito y súper bonito O sea, bonito y chulo de ver en la animación y tal Pero a nivel historia, narrativa y guión Es un, no sé, es un hentai Déjame correr, por favor ¿Esta gente daba misiones? No, ¿no? Ah, no es nada Me parece una buena analogía A nivel de historia y de guión Esto es un hentai Muy, muy largo y complicado Pero ahí está Estoy esperando a Como si las escenas de combate fueran las escenas de porno Hanseman se quedó por Salvan Entonces el final del descanso de Kuna ¡Mate! ¿Hí que te lo he dicho?! Hombre He pensado que era Se hizo TP ¿Qué significaba? ¿Qué? Un gran unidades ¿Esta mujer? La primera, el hermoso de Naomi claya con la de aquí ¿Es el hermoso de Randorio? ¿Eso es un hermoso? Entendido. Entonces, yo voy a hacer esto. ¿Esto es un encuentro en este medio de un golpe de golpe? Esa esencia... ¿Esto es lo que estoy entendiendo? ¿Qué significa? ¿Qué estás diciendo? No necesito saberlo. Vamos a venir conmigo. ¿Que dónde se hace esto? Vale, vamos. No creo. ¿Rudo? El... Quiero hablar de Litem sonores. Sí. Ah, eso es lo que ha dicho. Vosotros le decimos a Karen, ¿verdad? Es por eso que lo he hecho. Es decir, ¿verdad? Vosotros también están en la guerra de la Seyran. Yo soy de Seyran. Y por eso, Karen Lentai-Chau, me está a comprar a Fubuki Lentai-Chau. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no puedo decir nada. ¿Tres combates así y han empezado a hablar? Por favor, Diego, nos vamos a pegar ahora mismo. Gracias. Lo necesitaba. ¿O cómo? ¿¡Ah! ¡Ah's! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Exacto siempre! ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, subí bien nivel Bueno, esto en realidad, por mucha hipervelocidad que llames Es para emparear el tiempo Sobre todo porque tus compañeras no se quedan paradas Solo tú O sea, me refiero, solo el mundo Ay, mierda, tendría que haberlo guardado Ah, vale, es como obligatorio usarlo Ay, pero se me va a acabar, no le he dado Ay, qué asco, no me gusta Qué asco de enemigo, eh Ay, qué asco de enemigo, ¿qué asco de enemigo? Ay, por favor Podrías al menos hacerte algo tú, ahora sí De menos si le das un golpe ya se muere Eso es un poco lo que hay que hacer, activar el este y ya Ahí está Es por ahí Ay, que aún queda ¿No? Entienda para qué Bueno, para No, un arma de estas Para ellas no hay nada No aparece Bueno, vale No estoy seguro si queda un enemigo o no Ah, vale, y no es ella la que se transporta Esa la sí Ah Ah, vale No me he puesto en modo Ah Pero bueno Prepara No Cága Cága ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ¡Jolín! ¡Opa! ¡Yo! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! Bueno, está bien Esto no va a funcionar, ¿no? Bueno, hemos dado La boca se me ¡Ay! ¿De dónde sale ese? ¡No! ¡Ah, vale! ¡Me asusto! Pues ahí ¡Ah, vale! Me he puesto en el modo ¡Ah, vale! ¿Qué pasa? Lo que estoy poniendo, ¿no? Me gustaría ejecutarlo, porque creo que a estos no los hemos ejecutado nunca. Oye, que no lo puedo mover. ¡Qué injusto! ¿Has visto? Me has tuneado para luego hacerme eso. ¡Uy! ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Y esto por qué ha pasado? No, 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 no. Casi ya. Casi ya. No, no, no. No, no, no. Y esto por qué ha pasado. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Eso quería. No, épico. Si no se ha venido a ver. ¿Qué decir? Físicamente una jalea intermedia me lo creo, pero cuando coges un entorno, ¿eso qué es? Paso a hablar con este señor. Bueno, para guardar. Aunque bueno, da igual, porque hay puntos de control igualmente. Al menos te cura, ¿no? El tío este. Ahora, vamos. ¿Un boss? Los bosses son nuestros compañeros, de una manera u otra. Si tuvieses un montón contra... Hemos tenido dos o tres bosses humanos, supongo que porque ya son fáciles de modelar. En total ya los tienes. Ojalá, si tienen que inventar algo del juego en el presente real, que sea lo de los LEDs. O sea, los hologramas LED de unas flechas, en vez de pintar flechas en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se tiene? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa con los enemigos? ¿Qué pasa con los enemigos? El primer lunes, nosotros les traeré. Ellos también se pueden despegar a la delgada de Septenchorion. Y no hay suerte de ganar. ¿Pero si me lo digo? ¿Pero si me ha dicho? Ha quedado muy... literalmente... ¿Cómo se llama? ¿Luca? Y se ríe. ¿Luca? Es que ya hemos llegado ya a este punto En el que me he perdido en la historia Entonces ya, un poco adelante Tenía el mismo poder Podemos Podemos Ah, bueno, no podemos Que tiene muchos poderes Nivel 50 Bueno Supongamos que es un combate para perderlo Nivel 50, no me voy ni a curar No tiene ni barra amarilla No le puedes romper la barra amarilla ¿Se podrá vencer? Quita un montón, mira, mira cuánto quita Nada, ni me voy a curar Nivel 50 No se lo puede vencer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quieres que le gane? ¿A un nivel 50? A lo mejor hay que llevarle hasta cierto punto de la vida ¿Cómo? ¿Qué quieres que le gane? No me quedan jaleas Quizá deberíamos comprar Tanto tiempo pasando del Tanto tiempo ignorando al señor este Quizá debería comprar jaleas Es un poco caro esto Te juro que hasta hace un minuto No tenía ni idea De que era una normopastilla No pensaba que era para Para quitar estados alterados ¿Qué? ¿Pero cómo había ganado este señor? Que tiene nivel 50 Que me va a hacer aquí un cacas ¿Me puedo hacer hiper velocidad? ¿No? Claro French Playa Chucky ¡Ah! 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 Oye, hija de teletransportarte, por favor, ¿eh? ¿Cómo? Pues es que me se le puede ganar Pero, a ver ¡Pah! ¿Te tengo que aguantar? ¿Cómo le gano a este señor? ¡Ah! Ahí está, vale Me tiene que ganar en el modo fantasía Este será el final ¿Qué pasa? Hoy es un poco diferente Pero... ¡Meto los poderes! ¡Mira, mierda! Va a atacar tan fuerte Que el mando va a romper la mesa de cristal No... ¡Pero por qué este es malo ahora! ¡No lo entiendo! ¡Mira, seto! En fin ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal tú? ¿Todo guay? Bueno, me voy a comprar una. ¿Qué te parece? ¿Qué nivel soy? 21. Debería tener... Ah, esta mejora no lo sabía. Con impulso de cero activo, así de poder, defensa y ataque. Ah, vale. Impulso de cero activo es lo de lo super guay, esto. Voy a subir. Es el momento de la build de daño. ¡Estos son malos ahora! ¿Estamos ejecutando gente ahora? ¿Somos ahora criminales de guerra? En estos juegos siempre acabas como criminal de guerra. ¿Sabes? Siempre acabas desafiando el orden legítimo. No, 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 no. Se ataca rotísimo ese ataque. No hace falta que lo cargues. Casi nada. Tiene un montón de rango. No hace falta que lo cargues. Casi nada. Tampoco cagas así. Mira, ya le puedes hacer el estentero. ¡Hombre! Venimos el arbusto. ¡Albusto-san! ¡Ay, no! Estos son como mini poderosos. Pero sin nombre, sin cara y sin pelo de colorines, por tanto, nivel 1 y de mierda. ¡Tampoco cagilante! Un momento. Así que esta gente tiene balas Que te convierten en alter Un momento O a lo mejor es que cuando te mueres te conviertes en alter Por eso las balas Un momento Madoka Ahora se va a descubrir Que los alters siempre han sido humanos No 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 Ups, me se escapó No quiero, no quiero a la chica del amuleto Oh, un momento, que me acaban de llamar Eh, ¿puedo ir? Bueno, bueno, sí puedo ir Oh, sí, Kassené, por favor Lo que tú digas Yo tenía este Ah, vale Este es mi amigo El de la Orin Jeje, madre mía, tú A ver, pues nada Pausa aquí Vale, ya está A ver si no me mata ahora Vale Pero esto no es boss, ¿no? Uli Ah, no me deja El estado húmedo no me deja Lo de esquivar Hostia, perdí mucho boss Mucho, mucha vida Hoy Vamos, hola Toma Y está a punto de cargarse en impulso Toma Oh O Lo que yo He Lo retiro No Lo ay no 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 me muero no he podido hacer nada me he quedado aturdida y me ha caído la lluvia de fuego que injusto tío no puedes esquivarlo que puto asco y Yo creo que es como el cocodrilo, ¿no? Que es como, no es vos, pero sí A ver, vente para acá A petar A ver, vente para acá Cuidado con eso No No sé por qué tiene poderes de rayo Esto es un árbol Vale, el truco es ahí ¡Hole! No me lo puedo creer Se ha murido, se ha murido No me he dado nada No me lo puedo creer Mira, maldita gracias ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ay, no me lo puedo creer Ay, no me lo puedo creer Hostia, parece muy Midoriya Hablando de Midoriya La siguiente temporada de Boku no Hero había salido No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué tal? Nagi Omae o ¡Jama da, taichão! Otro al que calentarle el morrete ¿Por qué te pasa este tanto? Quiero decir ¿Por qué nos quiere matar? ¡Sento, director! ¡No! ¡Ahora! ¡Muerdele! ¡Arteria! ¿Estamos aquí? ¡Sento! No me jodas No puede ser ¿La has ejecutado? La pluma No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Nos! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡No! ¡No! Anda Las putas orejas de gato Aunque peor hubiese sido con el talismán Si lo pienso Es el lane, tío El Serian Experiments ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yuyit ¿Hale está bien, Kassane? Sí ¿Qué? ¿Qué es esto? Esa es la puerta de la Smeiragi. Y también, esa acta... Es como un tipo de Smeiragi. No, 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 no. 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 No, no.